Hoy que quiero emborracharme por mi gusto Hoy quisiera hasta brindar por mi destino Porque gracias a los años y a mi orgullo Olvidado y a tu perfido cariño Yo te amaba sobre todas, soy sincero Te adoraba como a nadie había querido Hoy que ya ni huellas quedan de tus besos Hoy me burlo ya de ti, de tu destino ¿Cuántas veces te volvaste al mirarme? Arrastrando tantas penas por tu causa Recorriendo mil cantinas para arrancarme La amargura que dejaste aquí en mi alma Hoy que vuelves a mis pies arrepentida Arrastrando la peor de las derrotas Aunque lástima me da verte perdida De mi amor no voy a darte ni una gota ¿Cuántas veces te volvaste al mirarme? Arrastrando tantas penas por tu causa Recorriendo mil cantinas para arrancarme La amargura que dejaste aquí en mi alma